¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Saluditos! ¡Saluditos! Nos mostraron unas imágenes de un intestino sucio, saturado de excremento. ¡Uy! Esa misma cara puse yo. Eso trae enfermedades, se transpira, se transpira el mal olor por los poros, mal aliento y otros que ni te cuento aquellito. ¡Mucho asquillo! ¡Mucho asquillo la verdad! Para esta super bebida verde necesitamos manzana verde, apio, espinacas, pepino y limón. Así que vamos a prepararnos esta bebida verde que nos va a limpiar por dentro y por fuera y nos va a poner bellas por la piel y los intestinos también van a quedar limpios y así nos van a trabajar mejor. Hay que cuidar los órganos, manas, porque estos son los que nos van a acompañar toda la vida. Así que vamos a darles una ayudadita con esta bebida verde que nos va a poner bellas por dentro y por fuera. Déjenme traerme. Así que vamos a armar nuestra bebida verde ya con nuestras bien lavaditas manos y las vegetales. Yo voy a estar poniéndole pues poquito porque es solamente para mí. Entonces ahí vamos la manzana verde. Apio, pepino, espinacas, generoso, generoso. Vamos a ponerle. Ahí está. Y le voy a exprimir medio limón. Ahí está. Le ponemos agua. Así quedó. Y ahora pues vamos a molerlo. Y ahora pues vamos a ponerle. Aquí vamos a ponerle. Y ahora vamos a ponerle. Y así quedó. Y ahí está. Y ahora vamos a ponerle. Y así quedó. Y así quedó. Y aquí está nuestra bebida verde, manas, con esto que nos hagamos el hábito de tomárnoslo en las mañanas, júrenlo que nos va a limpiar los intestinos. Ay, manas, si hubieran visto esas imágenes de lo feo que está todo eso, los intestinos con tanta, pues ya saben, allí esté acumulado todo eso. De verdad que no le tendrían, no le tendrían asquito a los jugos verdes porque está más asqueroso eso de verdad. Así que todo es acostumbrarnos a cuidarnos y eso se va a ver reflejado pues como tengamos adentro, así se va a ver reflejado por fuera. Y la verdad no sabe feo, todo es acostumbrarse y esta bebida nos va a hidratar, limpiar, rejuvenecer la piel por dentro y por fuera, nos va a nutrir. Y la lista de beneficios sigue, así que con cariño para ustedes, bendiciones, las quiero mucho y las veo más tarde. Bye.